Desde la Dirección General de Industrias Culturales han asumido el liderazgo a la hora de establecer la propuesta de nueva gestión que, encomendada por el Consejo de Ministros a la Fundación de la Escuela de Organización Industrial, asumió desde pasadas dos semanas el compromiso, el encargo de planificar las nuevas propuestas de gestión de la Fundación Centro Nacional del Vidrio. En el pasado patronato ya definitivamente dimitió el expresidente, ya no solo como presidente, que lo hizo en el anterior, sino también como patrono, y por lo tanto ya solo quedan las administraciones públicas con la responsabilidad, con la responsabilidad última de enfrentarse a esta nueva etapa. Será uno de los representantes que de las distintas administraciones públicas se determine, de hecho hay un próximo patronato el miércoles que viene, porque hay una firme decisión por parte de los responsables públicos de la más alta responsabilidad, desde los consejeros, como han estado, digo, el caso de Pilar del Olmo, liderando personalmente este proceso, como la incorporación de algún secretario de Estado o presidentes de instituciones públicas, que van a tomar firmemente las riendas de esta administración, por supuesto en colaboración y en coordinación con el resto de patronos, como son el alcalde o el presidente de la Diputación Provincial. No podemos obviar que es un momento de gran dificultad para la Fundación, es un momento de gran dificultad en donde la incorporación de estas nuevas instituciones públicas contribuyen no solamente con fondos económicos, sino también con posibilidades de acceso a otros fondos económicos y estrategias que garanticen la viabilidad, la persistencia y la consolidación de esta Fundación. En estos momentos, hablar de un ERE y hablar de una ampliación de plantilla no es lo que toca. Es decir, no corresponde en estos momentos hablar de prescindir de ningún trabajador ni de pensar en incrementar la plantilla.